Hola, mis escritores favoritos. Bienvenidos a su clase de escritura. Yo soy Mesa Hernández y hoy es martes, el 13 de abril. Se está pasando el tiempo muy rápido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te has preguntado? ¿Quieres saber todo el día lo que estamos haciendo en escritura? Qué bueno porque estoy a punto de decirte. El día de hoy vamos a identificar y usar adjetivos de tamaño y forma. ¿Te acuerdas que es un adjetivo? Si no te acuerdas, vamos a repasarlos. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a leer y vamos a escribir palabras que describen el tamaño y la forma para completar varias oraciones. ¿Y por qué hacemos esto? Para ser mejores escritores. ¿Están listos? Comencemos con un repaso de lo que hicimos ayer. Ayer aprendimos que cuando hablamos y escribimos, utilizamos palabras que se llaman artículos para ponerlas en frente de todos los sustantivos. Cuando hablamos y escribimos, si hablamos de naranjas, mesa, elefante, letreros o sándwich, tenemos que usar palabras como las, los, el, la, una, unas, uno y unos para hablar de todas las cosas. Por ejemplo, tengo que decir las naranjas, una mesa, un elefante, los letreros, el sándwich. Si no pusiéramos los artículos, nuestras oraciones nos escucharían también. Ahora, también ayer aprendimos un poco más en detalle sobre cuándo y cómo se utilizan los artículos. Ayer aprendimos sobre los artículos indefinidos y definidos. Y aprendimos que cuando un artículo es definido, nos dice que sabemos de lo que estamos hablando y de cuál sustantivo estamos hablando. Y cuando un artículo no es definido, se le dice indefinido y eso nos dice que puede ser cualquier sustantivo. Por ejemplo, ayer platicamos sobre estos ejemplos que están aquí y dije, yo quiero un perrito. Pero no les dije cuál perrito. Entonces sabemos que la palabra un puede ser indefinido, puede ser cualquier perrito. No me importa cuál, nada más yo quiero un perrito. Ahora, si uso la palabra el perrito está en la puerta, estoy hablando de ese perrito que está ahí, ¿verdad? Sabemos de qué estamos hablando, de cuál sustantivo. Entonces la palabra el es definido, nos dice cuál perrito, de cuál perrito estamos hablando. Ahora, ya que repasamos lo que hicimos ayer, comencemos nuestra lección de hoy. Les dije que hoy íbamos a aprender un poco más sobre los adjetivos. Acuérdense que los adjetivos son palabras que describen cómo son las personas, los animales, los lugares y las cosas. Ahora, la última vez que practicamos sobre los adjetivos, ustedes me dijeron cómo eran los globos terráqueos. Aquí tengo uno, aquí tengo otro. Oh, quiero que los veas y quiero que me digas, ¿cómo es este? Es redondo, muy bien, es chico. ¿Y este cómo es? Es muy grande y también es redondo, ¿verdad? Ahora, esas palabras que acabamos de decir, como redondo y grande y chico, son adjetivos. Me están diciendo cómo son los globos o cómo es el globo. Entonces, esas palabras que nos ayudan a decir cómo son las cosas, son adjetivos. Ahora, quiero que practiques tú. Quiero que encuentres algo alrededor de ti. Busca cualquier cosa. ¿Ya la encontraste? A ver, ¿me la puedes enseñar? Muy bien, me gustó. Ahora, quiero que me digas cómo es, de qué tamaño y de qué forma. O a lo mejor, cómo se siente. Aquí, yo tengo mi vaso. Mi vaso es blanco, es frío, es liso y también es de forma cilíndrica. Todas esas palabras son adjetivos. Cuando hablamos de las cosas, nos ayudan a decir cómo son y describen todas las cosas que hablamos. Ahora, vámonos a platicar sobre los tipos de adjetivos. Hay muchas cosas y muchas palabras que podemos utilizar para decir cómo son las cosas, los lugares, los animales y las personas. El día de hoy nos vamos a concentrar en el tamaño y las formas de las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí, si hablamos de tamaño, puedo decir algo como, el ratón es pequeño. Y aquí tenemos un ratón pequeñito. Si quiero hablar de formas, entonces aquí hablo sobre los panqueques y digo, estos panqueques son, ¿cómo? Forma, piensa en la forma, ¿qué forma tienen? Puede ser circular, pero aquí también puedo hablar de que son planos. Y la palabra plano me ayuda a pensar que se están en forma plana. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre los adjetivos de forma y tamaño. A veces cuando digo forma, te vienen muchas cosas a la mente. Y algunas palabras de formas pueden ser redondas, cuadradas, circulares, triangulares o ovaladas. Aquí tenemos una mesa redonda. Ahora, si hablo de tamaño, puedo decir diferentes tamaños como, grande, pequeño, alto, bajo, grueso o delgado. Como una pelota es grande o también una niña alta y delgada. Estas palabras nos ayudan a decir el tamaño de las cosas. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para ayudarnos con los adjetivos. Algo que me ayuda a mí para recordarme de los adjetivos, me pregunto yo, ¿cómo es? o ¿cómo son? Y las palabras que vienen después regularmente son adjetivos. Entonces, aquí vamos a leer unas oraciones y vamos a utilizar el banco de palabras para completar cómo es o cómo son. Entonces, aquí vamos a ver el banco de palabras que tenemos adjetivos diferentes y los vamos a poner en las oraciones. La primera... el primer adjetivo dice redonda. El segundo dice pequeña, cuadrado, enorme y curvo. Ahora, estos adjetivos están diciéndonos el tamaño o la forma que tienen. Quiero que pienses en el sustantivo de que estamos hablando y quiero que me ayudes a poner el correcto. Número uno dice, ¿qué sustantivo puedo poner aquí? Puedo poner una hormiga es redonda, una hormiga es pequeña, una hormiga es cuadrada, una hormiga es enorme o una hormiga es curva. Ahora, ¿cuál adjetivo se escucha aquí mejor? Si dijiste pequeña, estás correcto. Vamos a escribir aquí la palabra pequeña. Pequeña. ¡Excelente! Eso se escucha bien. Una hormiga es pequeña y sabemos que eso es cierto. Número dos dice, un arco iris es... ¿Cómo es el arco iris? ¿Redonda, cuadrada, enorme o curvo? ¿Qué piensas tú? ¿Tú has visto un arco iris antes? Así es. ¿Y cómo son los arco iris? Son que enormes, ¿verdad? También. ¿Qué otra palabra podemos usar aquí? Es curvo. Muy bien. Vamos a utilizar la palabra curvo. Un arco iris es curvo. Podemos usar diferentes tipos de adjetivos que describen el arco iris, pero esta vez vamos a escribir curvo, porque yo sé que así son los arco iris. Número tres dice, la pelota es... ¿Cómo puede ser una pelota? ¿Redonda, cuadrada o enorme? ¿Qué adjetivo se te viene a la mente? ¿De qué tamaño o de qué forma es? Si dijiste redonda, estás correcto. Ese me gusta también a mí. Pequeña. No, redonda. Y número cuatro dice, ese algo, elefante, pesa casi cuatro toneladas. Si estamos hablando de un elefante que pesa cuatro toneladas, estamos hablando de un elefante que... ¿Tú crees estamos hablando del tamaño o estamos hablando de la forma de un elefante? Si pesa mucho, entonces estamos hablando de qué? Algo enorme, ¿verdad? Entonces aquí escribimos la palabra enorme. Enorme. Excelente. Y por último, tenemos un tablero de aljadrez. ¿Es un tablero de aljadrez? Y el tablero es qué? Cuadrato. Así es. Nos están diciendo... Si yo uso la palabra cuadrato, ¿me está diciendo el tamaño o me está diciendo la forma? Me está diciendo la forma que es, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de esas palabras. Si yo digo pequeña, ¿están hablando de forma o tamaño? De tamaño, ¿verdad? Ahora, si yo digo curvo, como el arco iris, ¿estamos hablando de tamaño o estamos hablando de forma? La forma, muy bien. Si yo digo redondo o redonda, ¿estoy hablando de tamaño o estoy hablando de forma? La palabra redonda me ayuda a describir la forma. Si yo digo enorme, ¿estoy hablando de tamaño o forma? De tamaño, ¿verdad? Y por último, dijimos que cuadrado. ¿Es tamaño? No, es forma. Muy bien, chicos. ¿Cómo les fue? Ahora, ya que lo hicimos juntos, ¿saben qué? Les toca hacerlos a ustedes independientemente. Vámonos a nuestra trabajo independiente y leamos las instrucciones. Dice, lee las oraciones. Escoge el adjetivo correcto del banco de palabras. Escribe la palabra en el espacio. Entonces, lo que van a hacer ustedes es, vamos a leer estas oraciones y van a poner el adjetivo correcto, cual se escucha bien, para describir el tamaño o la forma de las cosas. Número uno, dice, el gran camión necesita un estacionamiento amplio o pequeño. Si estoy hablando de un gran camión, ¿qué crees que necesita? ¿Un estacionamiento amplio o un estacionamiento pequeño? Vas a circular la palabra y vas a escribir tu adjetivo aquí. Número dos, aplasta la arcilla para que sea, ¿cómo? ¿Plana o rápida? ¿Cuál palabra de aquí es una forma o un tamaño de la arcilla cuando la planes? Entonces, vas a circular la palabra y la vas a escribir tu adjetivo aquí. Número tres, usa el borde de la regla para dibujar una línea. Si estoy usando una línea, si estoy usando una regla, ¿cómo voy a hacer mi línea? Va a ser mi línea grande o recta. ¿Qué crees tú? Circula la palabra y escríbele aquí tu adjetivo. Número cuatro, dice, El algo, renacuajo, se convertirá en una rana. El pequeño renacuajo o el gran renacuajo. ¿Cómo son los renacuajos? Acuérdate de preguntarte, ¿cómo es? Esa palabra te va a ayudar, esa pregunta te va a ayudar a llenar aquí tu espacio con la palabra adecuada. Número cinco, Sonia tiene el cabello muy largo o muy ovalado. ¿Cómo es el cabello de alguien? ¿Puede ser ovalado? ¿Qué crees tú? Circula tu adjetivo correcto y lo vas a escribir aquí con tu lápiz digital. Ahora, cuando termines, no olvides de leer las oraciones otra vez para ver si tienen sentido. Y si no, vamos a escribirlas una vez más. Ahora, ya que termines, no olvides guardar tu trabajo y enviáselos a maestra. El día de hoy platicamos sobre, pam, 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 los adjetivos que nos ayudan a describir el tamaño y la forma. Eso es todo por hoy, chicos. Hasta luego.